Hola Tano, buen día, así es, estamos en Costanera, entre La Valle y Catamarca. Un choque triple sucedió justo aquí, les digo, hace 40 minutos ocurrió este accidente y todavía no se presentó ni policía de tránsito de capital, ni ningún efectivo policial, ni la ambulancia. Aquí están algunos de los justamente trabajadores de esta empresa que fue creo que una de las más afectadas porque como pueden ver es una camioneta, la Fiorino, que pertenece a una empresa eléctrica y ellos me contaban recién que hace 40 minutos llamaron a la policía, les dijeron que estaban viniendo, que iban a mandar a alguien, sin embargo todavía no hay presencia de ningún efectivo aquí. Esto sucedió, como les dije, hace 40 minutos, una zona en donde en este horario es muy transitada y según lo que nos cuentan, el semáforo que se va poniendo en verde, se va poniendo en rojo, los autos avanzan a paso de hombre, a paso muy lento, ellos estaban frenados, hablo de la Fiorino que está en el medio y el choque ocurrió por detrás, es decir, la persona que venía en el auto de atrás, en este auto gris, parece que no los vio y se los llevó de frente, es uno de los autos más afectados sin duda en este triple choque, es una persona mayor, todos están en buen estado de salud aquí, pero esperando todavía la presencia de algún efectivo policial en la zona. Bueno, Juan, esto va a generar inconvenientes en el tránsito, una zona recontra transitada, la costanera, así que te quedás por ahí, esperemos que rápidamente llegan los agentes para agilizar el tránsito en ese sector. Repetime, esto es en la mano que va del norte al sur, ¿no? Exactamente, del norte al sur, entre la Valle y Catamarca, aquí en Costanera. Gracias, Juancito. ¿Cómo estás con usted? Volvemos con vos en un ratito, ¿eh? ¿Está en bien estado? A ver. Perfecto, perfecto, gracias. Dale, dale, perfecto. Acá está el señor, sí, el señor que sufrió el accidente, está en bien estado de salud, ¿no? Perfecto. ¿No lo vio al vehículo que estaba delante suyo? El vehículo que venía delante mío frenó porque frenó otro anteriormente. Y estaba una neblina y estaba el asfalto lluvioso. Claro, en ese momento todavía llovía, ahora parió de llover. Exactamente. Probablemente haya resbalado el vehículo porque no íbamos a una velocidad excesiva y no pasó nada. Más o menos puede detectar a qué velocidad iba porque por lo que vemos su vehículo es uno de los más dañados. Sí, porque es de plástico y la camioneta delante es de chapa. Perfecto, bueno, está en buen estado usted. Perfecto. Bueno, bueno, ahora llegará los efectivos policiales, esperemos.